Buenas tardes compañeros, compañeras, colegas y amigos todos. Me corresponde a mí el honor de dirigirme brevemente a ustedes para dar una pequeña introducción de este homenaje que le hemos brindado hoy al licenciado Juan Diego Castro Fernández. Como pionero, maestro y amigo, y especialmente pues como colega también, especialmente por sus aportes al progreso y al desarrollo del derecho informático. Don Juan Diego Castro, pues figura sumamente conocida en todo el país y fuera de él, por supuesto, tiene pues una gran historia. Yo sí quiero referirme a uno de tantas anécdotas que podría contar sobre él, que ocurrió hace aproximadamente unos 25 años, que fue cuando por primera vez me lo presentaron. Es que yo estaba en la oficina, llegué a la oficina de él, que en ese tiempo él tenía una oficina pequeñita ahí cerca de la Ferretería Jiménez, actual de Ferretería Jiménez. Y recuerdo que pues no nos conocíamos, yo llegaba a él a preguntarle sobre un tema de, pues un proyecto que estaba haciendo yo, que se llamaba Un Macrotesabro en Derecho, entonces él le correspondía colaborarme en el tema de Derecho Municipal. Sin embargo, de Derecho Municipal hablamos muy poquito, de lo que nos pusimos a hablar en aquella época, les estoy hablando aproximadamente como del año 88, 89, una cosa así, fue sobre computadoras, que en ese tiempo pensemos que es absolutamente la prehistoria sobre esos temas. Aunque en ese momento, pues, obviamente ni siquiera existían discos duros, sino que todo se manejaba a través de discos flexibles o flopis. Entonces él tuvo la cortesía de mostrarme lo que él estaba aprendiendo en ese momento de computadora. Yo, pues, en la vida, en ese momento de vida, yo he visto o siquiera he tocado una computadora. Sin embargo, sí recuerdo muy bien que no solo me mostró que él tenía la posibilidad que desde la computadora imprimir en una máquina de escribir, lo cual era maravilloso. Y yo le dije, bueno, sí, pues queda muy bien. Y me dice, sí, y ponemos a hacer una secretaria sobre cuánto tiempo tarda. Y inmediatamente me dijo, y esas son palabras que, pues, que hasta la fecha no se me han olvidado, me dijo, nosotros somos pioneros en esta materia. Es decir, en esa posibilidad, en esa amalgama que tiene el derecho de juntarse con otras disciplinas, especialmente en este caso con la informática y la computación, y salir de ahí todo un desarrollo absolutamente nuevo y un campo muy novedoso que en aquel tiempo definitivamente era ciencia ficción. Sin embargo, ya don Juan Diego, de aquella época, ya estaba, digamos, con sus inquietudes sobre la necesidad de que los juristas y las computadoras se alvaran. Y en ese momento él también me dio un librito, que ahora probablemente muchos de ustedes los tengan, que se llama Juristas y Computadoras, que me pareció interesantísimo, porque inclusive hablaba de la posibilidad de sustituir a los jueces para que mediante un algoritmo se pudiera entonces resolver, pues, en este caso en materia penal. Digamos, todo lo que era el desarrollo, era el código viejo, el código de procedimientos penales viejo, que eventualmente podría sustituirse mediante un sistema inteligente. Pero vean ustedes cómo algunas personas se encuentran bastante más adelantadas a su época. Yo creo que en ese caso don Juan Diego es precisamente una de esas personas que en ese momento y desde aquella época tuvo la visión de lo que iba a ser un campo tan importante, tan relevante como el que iba a ser el derecho en informática, que actualmente, precisamente, es de los campos en los cuales se tiene, digamos, como mayor novedad y además es también de los campos, de las disciplinas jurídicas en los cuales existe un mayor aceleramiento. Tanto sí que no hay prácticamente ningún país en la actualidad que no tenga de alguna manera algún tipo de legislación sobre esta materia. Entonces, pues, acordándome de esa anécdota y otras más que les podría contar, porque con don Juan Diego eso yo sí les soy muy agradecido en lo personal, porque él siempre me ha tratado muy bien, siempre además ha tenido mucha deferencia hacia mí, especialmente, y les puedo contar otra cosa, por ejemplo, que en dos ocasiones él modificó unos programas de unos simposios que él estaba organizando para que yo pudiera ahí hablar un poquito. Entonces, obviamente esas cosas no se olvidan, ¿verdad? Y el que tiene buena memoria, y como dicen, es de bien nacidos ser agradecidos. Yo en lo personal sí le estoy muy agradecido a don Juan Diego por todo el apoyo que no sólo me ha dado a mí, sino también a muchísimas otras personas que de alguna manera hemos tenido contacto con él. Por eso es que, pues, yo me siento muy honrado porque esta Comisión de Derecho Informático, que por primera vez se crea en el Colegio de Abogados, hemos considerado que una forma muy justa de comenzar todas las labores que hemos llevado a cabo es precisamente dándole un reconocimiento que verdaderamente lo merece, como un pionero en el campo del derecho informático y lo que en aquella época se llamaba informática jurídica, que ahora le ponen otro nombre como gestión del conocimiento, o algo así es como ahora se le llama modernamente. Entonces, pues, muchas gracias don Juan Diego por todos los aportes suyos que ha aportado este país en materia de derecho informático e informática jurídica. Muy honrado, de verdad, que nos haya acompañado y que haya aceptado efectivamente este homenaje, pues, humildemente de parte de la Comisión de Derecho Informático y de la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Aplauso. Continuamos con este homenaje especial y a continuación preside el señor Augusto Jó, presidente de la Federación Iberoamericana de Derecho e Informática, FIAD. Muchísimas gracias. En efecto, se me ha conferido el honor de dirigir unas palabras en este homenaje a don Juan Diego Castro en mi condición de recientemente electo presidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, FIAD. Pero antes de ello, si me lo permiten, y hablando de anécdotas y siguiéndole el pie a Francisco, voy a... Yo también tengo las mías, con don Juan Diego. Tengo la oportunidad de conocerlo en el año 2000, en Lima, Perú, en un congreso iberoamericano de derecho informática que se celebraba para la fecha y era mi primer congreso y yo se ha pasado mi primera visita a esa ciudad. Yo no conocía absolutamente a nadie de los que estaba ahí. En mi pueblo se dice que uno se siente como cucaracha en baile de gallina. Y fue la primera persona que me dirigió a la palabra, don Juan Diego Castro, y me dice ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Panamá. Pero o sea, te estábamos buscando. Cuento, nadie me estaba esperando. Pero fue su forma típica, folclórica y característica darme la bienvenida. Y a partir de ese momento me sentí parte de la familia FIAD y eso sucedió hace 15 años. Hoy día, el Todopoderoso me ha permitido la oportunidad de escalar dentro de esta bella organización de la que posteriormente les voy a hablar y me ha dado la oportunidad de convertirme en su presidente. Voy a, si me lo permiten, leer una resolución de parte de la Junta Directiva de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informática que dice lo siguiente Resolución número 2 del 2015 la Junta Directiva de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informática, FIAD representada por Augusto Jópez en su carácter de presidente Federico Bueno de Mata Mirnaelia García Barrera Horacio Fernández del Pech en su carácter de vicepresidentes y Marilena Rico Carrillo actuando como secretaria general en cumplimiento de las atribuciones conferidas en el acta constitutiva de la Federación y atendiendo a la propuesta de los mencionados miembros ha acordado emitir la presente resolución. También considerando primero que la FIED es una institución académica que ha desarrollado por más de 30 años una intensa labor de promoción y difusión de diversas actividades relacionadas con la informática jurídica y el derecho informático donde destaca la celebración de 19 congresos iberoamericanos de derecho informática dos de los cuales han sido presididos por el doctor Juan Dío Castro. Segundo, que el acto constitutivo de la Federación que tuvo lugar en Santo Domingo República Dominicana en el año 1984 responda a una iniciativa destacada a los académicos de Iberoamérica en la que participó el doctor Juan Dío Castro quien se mantuvo como miembro fundador activo de la institución desempeñando las funciones de vicepresidente por un periodo de más de 30 años. resuelve primero nombrar al doctor Juan Dío Castro miembro honorario de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática. Esta distinción se otorga en reconocimiento a su destacada e ininterrumpida labor como miembro fundador y vicepresidente la cual ha contribuido significativamente al cumplimiento de la misión y los objetivos de la FIAD. Segundo publicar la presente resolución en la página web de la institución y tercero hacer entrega de este reconocimiento al doctor Juan Dío Castro dado y firmado a los 7 días del mes de octubre del 2015 por la Junta Directiva de FIAD Augusto Józ su presidente Mariliana Rico Carrillo Secretaria General. Enhorabuena Juan Dío. Gracias. Y a continuación la señora Rocío Leiva vicepresidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados concluye este homenaje especial. Buenas tardes a todos ustedes sean ustedes bienvenidos a este su colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica me honra el día de hoy estar aquí presente en nombre de la Junta Directiva para entregar este merecido reconocimiento a nuestro amigo colaborador y líder realmente don Juan Diego Castro que ha estado siempre al lado del colegio llevando sus enseñanzas su conocimiento y bueno tanto así fue nuestro es un expresidente del colegio y realmente me honra estar el día de hoy aquí acompañada por todos ustedes expertos en este tema de derecho informático y de verdad quisiera leerles este sentido de reconocimiento que le estamos entregando el día de hoy dice así don Juan Diego si me pudiera aquí acompañar para leérselo directamente a usted dice así al pionero colega y maestro licenciado Juan Diego Castro Fernández en reconocimiento y gratitud perpetua por sus aportes al progreso del derecho informático en Costa Rica se abren comillas donde haya un árbol que plantar plantalo tú donde haya un error que enmendar enmiendalo tú donde haya un esfuerzo que todos esquivan hazlo tú sé tú el que aporta la piedra del camino se cierran comillas es una nota de Gabriela Mistral San José 9 de octubre del 2015 muchas felicidades don Juan Diego y de verdad merecido reconocimiento aplausos gracias